¡Hola amigos! Estamos en un video más... Mira el micrófono para allá ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ya quieres trabar de ahí? ¿De aquí? ¿De aquí? No, porque yo solo quiero que el micrófono se menea un poquito más ¿Qué? La estrella aquí quiere traer y aquí quiere brillar Mira si no se va ¿Cómo dice? Ya no se recupera Ya no se recupera Ya no se recupera Miren a las más La pandita ¿Quién era la pandita muchacha? No, no se Nos encontramos aquí ¡Ya! Vamos a salir de camino Vamos a... ¿Ah? A las calco vamos nosotros A matarnos A chocar Tan bonitas en el video Tan distintas va Ya ni porque estira para arriba ni que estira para un lado Igual, vamos a ver Vamos a ir a dar una ¿Tú a qué? De... Decinos por qué estamos en este video Este sí, también amigos Estamos en un nuevo video En actual En vez de arrancar su moto Yo voy a enseñar a manejarle Le voy a... Le voy a... Le voy a... A enseñar a manejar moto a... A Yatsi A la buena Yatsi Acá atrás... Atrás mía está Y la chiqui Y entonces le tienes que enseñar Y te tiene que pasar para delante Pues sí, porque acá no te llevas Ahí la vas a colar Ahí la vas a colar Y yo con la experiencia Lo enseñé aquí a las dos Y la chiqui le va a enseñar a la... A la E de rey A la vitamina E Y la de la B A la estrellita le va a enseñar a la chiqui y a la ingris Ajá Ahí a dos Y yo a la Yatsi Mírate y tú hacías Y entonces por eso es de que están hoy Una carrera Haces ahorita con tú A ver que sea la estrella A ver que sea la estrella Tú te bajaste la moto y comenzás a correr Porque es una carrera Estas dos motos son mujeres Ajá ¿Y por qué? Porque son chiquitas Sí, son mujeres Son mujeres Y solo mujeres de la maneja Son mejores para aprender a manejar motos Porque son pequeñas Ya que vamos a montar una mujer Chiqui, bájate ¿Por qué? Porque en esa moto Ah, es que es la que se llama de verdad Tiene apertura Mira pues No, la Yatsi Tiene apertura Ay, díganse la Ay, mira pues yo Vamos por aquí Aquí está hombre Surda la mujer Déjala ahí Ay, lléve Déjala ahí porque ahorita la mujer de aquí Vira Ahora se anda van a caer Ya me le paraban su vida Dale apertura Bueno, entonces Me paré No, pero se la voy a sacar porque veas que no la puede salir No hombre, yo se la voy a sacar con ella Bueno, vamos a darle vuelta Miren como Tua tiene a la Yatsi Ahorita hay que poner el micrófono otra vez Ese Tua todo ¿Ya? Vámonos Vámonos Ahí sí está feliz la Yatsi Vámonos Ay, no, no me gusta la gorra A ella no le gusta dice A ella no le gusta dice Pues sí, la gorra Mirá Pe Mirá Pe Mi Yatsi Ahí déjala Si no la va a botar Si no la va a botar Si no la va a botar No, porque le va a hacer estorbo Le va a hacer estorbo Le va a hacer estorbo Es que lo primero es que encienda la moto va Y no se apaga después No Y de ahí Viene una moto Agarra qué Agarre la cloche Agarre la cloche Agarre la cloche El acelerador La cloche Enciéndala Enciéndala ¿En el acarte? Tiene una moto Pero es verde Esa moto no se lograma ¿Tiene una moto? ¿Se va a pasar? Es el dedo le va a sorprender ahí Vámonos Espera su vez No me va a pasar No, ahí van a entrar Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver ¡Ay! 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 Laiacico laaciándose, ¿verdad? ¡Sí! Laiacico, ya se va a sumir en el tanque ¿Qué van a hacer? Voy a tirar esas De ahí Ahí viene el premio A ver cuidado chico que esta pasada trajente Ahi es una charla para quitarle, ahi ya tiene otra abajo Bájale una para primera, asi para abajo Ya no hay? Ya no, entonces esta primera En verde esta verdad? Ah? Voy a hacer aquí el cuento real que la hayas Ah si? Tienen auto? Ya, viene otra moto Es que ahorita empezaron a pasar la moto Porque la hayas que ir a acender Vamos a darle tiempo Ahi tiene uno ma Váame Y luego usted va a ir soltando el cloy Y acelerando, asi ven? Post Pero cuando va acelerando Va soltando esto, despacio Váame Mira tu camino Mira su camino para... Vaya soltando el cloy Vaya soltando el cloy Así vaya soltando el cloy Cuando ya va caminando mas o menos Se levanta las caminas Derecho ¡No se ve! ¡Ey! Tienes que pasar un par de telas Allá, vengue Ahí, si está, vengue Miraba rápido, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!